Bueno, profe Mari Velardes, bueno, desde la institución, es decir, en la Escuela Técnica 3.114, se está apostando en este caso por capacitaciones para docentes y también para alumnos de los últimos años. Así es, empezamos con este proyecto que tiene que ver mucho con el tema de las prácticas profesionalizantes, alumnos del último año de la Tecnicatura de Informática Profesional y Personal, donde han adquirido conocimientos sobre informática en aplicaciones específicas en el área y nosotros en la parte técnica trabajamos mucho con software y hardware. Si bien hace un mes atrás estuvimos trabajando con la parte de mantenimiento, no solo en la escuela de nosotros, sino también ayudando a las escuelas primarias. Ya trabajamos con la Escuela Martín Fierro y nos quedan pendientes otras escuelas, pero por cuestiones de tiempo, de planificación y trabajos propios estamos retrasando esa parte de mantenimiento. Sin embargo, dentro del área de prácticas profesionalizantes de lo que es la Tecnicatura de Informática, apostamos a lo que es fomentar el conocimiento, tanto de las nuevas tecnologías como también de las nuevas aplicaciones. Entre ellas empezamos ayer a ver inteligencia artificial aplicado a la educación y al aprendizaje, métodos de enseñanza y aprendizaje desde aplicaciones autónomas, pensantes y las que son con órdenes direccionales. ¿Eso es un trabajo nuevo para ustedes con conocimiento o ya vienen trabajando durante los últimos años? No, este año yo soy profe de prácticas profesionalizantes exclusivamente de informática. Apuesto a lo que es compartir el conocimiento, que los chicos sean capaces y se sientan con todo el saber y el poder y la confianza de que ellos no hay, para el conocimiento no hay para mí una jerarquía, vos sos profe, vos sos alumno. Si el alumno lo sabe, no hay nada mejor que poder compartirlo a sus propios compañeros de años más bajos, como también a docentes, porque nosotros somos docentes, pero todos compartimos o tenemos diferentes áreas de trabajo. Y entonces, acá de la parte informática se conocen muchas herramientas y estrategias y software que pueden servir o aplicarse en otras materias. Entonces, la idea es esa, mostrarles a diferentes profes las nuevas herramientas TIC que se pueden usar y que pueden implementar en su nuevo área de trabajo, métodos de enseñanza, para no solo ahorrar tiempo, sino calidad de enseñanza en lo nuevo, más que nada. Ahora, ¿cómo se emplea o cómo se aplica, en este caso, la inteligencia artificial para estos tiempos modernos dentro del marco pedagógico? Bueno, nosotros trabajamos mucho encarando a la diferencia de lo que es la persona humana pensante y no crear muchas, o sea, básicamente es usar lo que ya está y mejorarlo. El tema de inteligencia artificial es más que nada un software que hay que darle el uso adecuado, ser conscientes de para qué cosas me pueden servir y no solo decir, ah, no voy a hacer la tarea, todo lo contrario. A esa información que tengo la voy a procesar, la voy a conocer, voy a discriminar los contenidos y lo que ya está lo voy a seguir profundizando, más que nada para poder hacer proyectos más específicos y ya sin necesidad de estar por ahí buscando informaciones por diferentes redes o por diferentes... Lo bueno de esto es que a mí me permite no solo hacer consultas, búsquedas, planificaciones de modo habitual que nosotros abrimos una página, abrimos otra, abrimos otra y sin tener por ahí. Entonces, buscar herramientas que realmente me hagan más fácil acceder a la información cuanto más... Las consultas son un poquito más específicas, más puestas en contexto. Yo ya directamente utilizo la información, la aprovecho y genero o proyecto o hago planificaciones ya para seguir avanzando y no quedarme en lo que busqué y ya está. Generalmente lo que hacen es buscar y decir, bueno, acá está la respuesta, pero yo ya no quiero una respuesta que sea estática, quiero una respuesta dinámica que genere debate, que me dé ejemplos, que me genere nuevas estrategias para poder aplicar esos conocimientos. Ahora, ¿y cómo hacen ustedes para lidiar, si se quiere la palabra, con estas cuestiones? Hoy en día los buscadores online te permiten incluso armar resúmenes, armar ideas, armar textos, armar biografías. Digo, ¿cómo hacen ustedes para interpretar estas cuestiones tal vez que son muy quizás de internet y no tanto tal vez en cuanto a la practicidad de los chicos? Bueno, ayer vimos, hicimos debate, estuvimos con alumnos y docentes, mostrarles herramientas nuevas a los docentes que también nos hace vago porque ya nos planifica, ya nos hace los proyectos. Y lo que hay que hacer es un alto, una pausa y tener conciencia y leer, no es solo copiar y pegar, sino entender sobre lo que se está haciendo. Bueno, en base a eso hay cosas que uno dice, perdí tanto tiempo y a la misma vez me está haciendo vago porque ya me lo está dando todo hecho. Es algo como para agarrar con pinzas, hay herramientas que se las usan, que no es, a ver, no podemos desconocer. Están, las podemos usar, el tema es, según quien te solicite la información va a poder clasificar y decir. Nosotros para los docentes, mostrarles inteligencia artificial y varias aplicaciones que los chicos ya lo usan. El tema es que los chicos ya lo usan y los docentes no la sabemos usar, ni siquiera discriminar o saber si lo hicieron ellos o lo hizo la inteligencia artificial. Entonces también mostrando a los docentes un filtro para que puedan ser capaces ellos de reconocer si es algo que lo pensaron ellos o lo hizo la aplicación. Lo que tiene hoy por hoy la inteligencia artificial es que termina aprendiendo más de vos, tu forma de pensar y te habla, te da respuestas de forma tan natural que te cuesta identificar. Entonces hay algoritmos o palabras claves que te hacen detectar si ya sea una propuesta de trabajo o un proyecto, lo hiciste vos o lo hizo la inteligencia. El tema es en que es el texto o es lo escrito. Está después lo que es personal, en saber demostrar lo que dice que está ahí. Pero bueno, es una ayuda para poder pasar recursos, nosotros para concursar, no solo para zafar sino para aprender. Yo le digo al chico, hoy por hoy ya no podemos decir no, no sé, no sabemos porque no queremos. No podemos decir, el profe no me enseñó porque no. Hoy por hoy si no sabemos tanto los docentes, los chicos, la gente, no lo sabe porque no quiere. Profe, hoy específicamente está trabajando con otra capacitación puntualmente en Canvas. En Canvas, sí, estamos dando todo lo que es inteligencia artificial, perdón, diseño gráfico pero también con inteligencia artificial. Si bien nosotros conocemos Canvas, parecía el publisher que hacía póster, trabajamos con diplomas. Un buen par de años. Sí. Entonces, utilizar las herramientas online de diseño gráfico y cosas que ya están en la web que no podemos perder tiempo o desconocer. Nosotros más en la parte de la informática, no podemos decir no sé hacer un diploma, no sé hacer un currículo. Es más, los chicos yo los estoy preparando porque ellos son de práctica profesional, o sea, ellos salen trabajando de esto. Entonces, hay herramientas en las cuales ellos ya las tienen que solo editar y empezar a generar contenido, ya sea de propuestas, de manuales, de decir, bueno, acá nosotros hacemos currículum, hacemos manuales de tal cosa, te hacemos libritos de cuentos de lo que sea, cartillas de información, manuales, todo. Tanto como te lo da el diseño gráfico como te lo da la inteligencia artificial y te genera todo, te genera video, flyers, todo. Entonces, nosotros más que nada apuntando a lo que sería la salida laboral de los chicos. Perfecto. ¿Quiénes participan hoy en esta capacitación? Docentes del área de informática, tenemos dos de la parte de electromecánica y alumnos del último año también de informática. Por último, profe, ¿estas capacitaciones van a continuar? ¿Nos contamos la semana que viene? Sí, la semana que viene damos la segunda parte de inteligencia artificial y empezamos a dar office, pero avanzado. Y la idea es que los chicos de cuarto año sepan capacitar no solo a docentes, que son gente grande, sino que también manejen y puedan tener control del grupo de los más chicos. Porque ahí está el desafío, hoy por hoy tenemos un desafío grande en los docentes que es el grado de atención. O sea, el tiempo de atención que tienen los chicos por ahí es muy disperso, es difícil mantener un grupo más si están todos con la computadora. Hay que tener un control, saber hacer los filtros, darle internet, pero poner límites, todas esas cosas, detallitos que se va aprendiendo. Y la idea de capacitar es más que nada que todos lleguemos al último año con un nivel muy bueno de informática. Pues muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.